Hay muchas preguntas de los chicos y estos consejos de recetas caseras que yo doy para las chicas sirven también para los chicos. Hola mis amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a más un video de este su canal de consejos de belleza. El día de hoy les tengo preparada dos recetitas increíbles que funcionan perfectamente, que nosotros la podemos hacer en casa con productos caseros. Porque ¿quién quiere verse hoy en día con la cara llena de rugas? Yo no, por supuesto. Claro que sí chicos, para todos ustedes que me preguntan si sirve para los chicos también, por supuesto que sí, todos debemos de cuidar nuestra piel, ¿verdad? Porque a las chicas no nos gusta ver a los chicos llenos de arrugas, llenos de signos de señal. Puede ser el hombre más viejo que sea, pero vamos a cuidar de nuestra línea de expresión. Sean bienvenidos a todos los nuevos suscriptores también, estoy muy encantada de que ustedes estén conmigo. Y a todos los suscriptores que ya me acompañan, durante tiempo también mandarles un super beso, un super saludo. Y a todas las personas que han caído de paracaídas aquí en este canal, sean bienvenidos también. Y los invito a que se suscriban a este canal. Sobre todo a las chicas cuando nos vamos a maquillar, que cuando aplicamos la base de maquillaje, ni aunque curamos con la base de maquillaje, vamos a evitar disimular esas señales de arrugas. Eso significa que nuestra piel ya está pidiendo auxilio, socorro, que la tratemos, que la cuidemos. Pues ya se vienen los años, ¿verdad? Y para aquellas personas que también, que no les gusta el maquillaje, que les gusta ver su piel siempre saludable, perfecta, y sobre todo sin línea de expresión, pues estas dos recetas les caerán como anillo al dedo. Y hay algunas personas que no quieren compartir su secreto. Yo he encontrado amigas por la calle, les voy a ser sincera. He encontrado amigas por la calle y les pregunto, oye, tu piel está bonita. Ah, ¿qué producto estás usando? Ah, no, nada, me dicen, pero es mentira. Yo sé que esas amigas tienen su secreto. Así como yo tengo mis secretos, pues yo digo, ah, no. Algo que yo pruebe de mí, algo que yo vea, algo novedoso, algo que sí funciona, yo digo, ah, no, esto yo quiero compartirlo con todos mis amigos y con todas mis amigas. Hay algunos amigos que son egoístas, ¿verdad? Y aquella que me está viendo, aquellas amigas que saben que me las he encontrado en la calle y me han dicho, no, ¿qué será? No es nada, es mentira, todos tenemos nuestros secretos. Y a mí me encanta compartir todos mis secretos con todos ustedes. Vamos a evitar disimular esas señales de arrugio. En la mente, las líneas de expresión, las llamadas patas de gallo, el bigote chinel. Entonces vamos a comenzar. Bueno, y vamos con otra primera receta. Entonces vamos a necesitar de aloe vera. Si ustedes tienen la planta, es mucho mejor. Yo ya tengo aquí mi aloe vera licuado en este potecito. Entonces ahora vamos a hacer paso a paso esta mascarilla antiarrugas para nuestra piel. Antes de hacerse esta mascarilla, ustedes deberán de hacerse una esfoliación primeramente, ¿ok, chicas? Una esfoliación en su piel. Pueden hacerse la mascarilla de harina de arroz con leche. Solo buscaré en mis videos, ahí ustedes van a encontrar la mascarilla de arroz con leche, que también es una mascarilla hidratante. Vayan y busquen ahí, la pueden hacer. Y luego aplicamos esta mascarilla que es antiarrugas. 10 gotitas de aceite de rosa mosqueta. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Una cuchara de miel. Vamos mezclando bien todos los ingredientes. Recordando, chicas, que hemos colocado aquí 10 gotitas de rosa mosqueta. Una cucharilla de miel. Esta mascarilla ustedes la van a aplicar por las noches. La van a dejar por una hora hasta que ella seque en su piel. Luego nos vamos a acostar y al día siguiente nosotros nos vamos a enjuagar solo con agua, ¿ok, chicas? La vamos a dejar secar por una hora en nuestro rostro. Y nos vamos a dormir. Y luego, al día siguiente, nos enjuagamos solamente con agua. Nada de aplicarse jabón facial. Y por último, paso final, nosotros vamos a colocarlo en nuestro filtro solar. Vamos a aplicar en nuestro rostro. Y nuestra segunda receta para las arrugas. Vamos a necesitar de una cuchara de harina de avena. Una cuchara de aloe vera. Una cuchara de suero fisiológico. Yo ya lo tengo aquí. De glicerina pura. Chicas, recordar que esta harina de avena yo la he licuado. He comprado la avena en el supermercado y la he licuado en la licuadora. Y me guardo en este recipiente ya para tener pronto y hacerme cada vez mi mascarilla cuando yo la necesite, ¿verdad? El aloe vera también es de la plantita. Siempre les recomiendo que hagan de la propia planta que es más efectivo. Y bueno, las cosas naturales siempre son mejor, ¿verdad? Aplicamos una cuchara de harina de avena. Una cucharita de aloe vera. Una cuchara de suero fisiológico. Una media cuchara de glicerina pura. Mezclamos muy bien todos los ingredientes y esta mascarilla vamos a aplicarla en nuestro rostro, dejándola por 30 minutos y luego vamos a enjuagar solo con agua también. Después ustedes van a pasar el suero fisiológico en el rostro con un algodoncito o su tónico. Y el último paso sería su filtro solar. Si en este caso ustedes la piensen hacer de día. Si ustedes no tienen suero fisiológico pueden aplicar su tónico normal para tonificar su piel. Y por último ustedes van a aplicar su filtro solar. Y así estarán bien protegidas, chicas. Miren cómo queda. Qué bonita, me encanta. Y así quedaría nuestra mascarilla potente antiarrogas. Generalmente sea invierno o verano yo prefiero aplicarme estas mascarillas por la noche, chicas. Ya sea las mascarillas aclareadoras, aclareadoras de mancha. O antiarrugas o rejuvenecedoras. Yo prefiero aplicármelas por la noche. Les voy a ser sinceras, ¿no? Porque así mi piel descansa y, bueno, absorbe todos esos beneficios. Y el día siguiente mi piel, wow. Queda sensacional. Puede ser el hombre mayor de edad, puede ser de cualquier edad, pero la piel de los chicos tiene que estar muy cuidada. Particularmente me encantan los chicos que se cuidan, que son vanidosos, que se hacen mascarilla. Y también hay muchas chicas que les encanta ser juntos, con sus enamorados, con su novio, con su esposo. Pues entonces, esta es una oportunidad para que todos hagamos esta mascarilla en casa. Y luego después ustedes me van a comentar aquí en el canal, si les funcionó, que tal les fue. Una cosa que se me vino a la mente de muchas recetas que llevo en casa. Ustedes no crean que yo hago todos los días una receta, otra receta. Bueno, la verdad que yo he hecho todas las recetas. Y la que me vaya mejor, esa yo elijo y la hago. Y me la aplico. Al primer momento que yo escojo una receta, yo ya identifico en el momento de que me ha funcionado. Imagínense si yo tengo una buena disciplina de aplicármela por lo menos dos veces a la semana. Sí, tendríamos resultados increíbles. En algunas cosas, por ejemplo, las manchas, las arrugas. Noto que mi piel está más saludable, llena de brillos, más hidratada, más cuidada. Yo me cuido, yo hago estas recetas en casa porque la verdad que los años ya vinieron encima. Entonces nosotros necesitamos adaptarnos a una disciplina para poder cuidar nuestra piel. Y de ayuda mágica para que nosotros podamos conservar una piel linda, saludable, impecable. Y sobre todo, sin arrugas, ¿verdad? Se las indico, se las recomiendo. Para todas mis amigas, para todos mis amigos, para todos mis familiares también. Y para todos sus familiares también. Háganla, por favor. Vamos a cuidar, vamos a tratar mejor nuestra piel. ¿Quién no quiere verse joven hoy en día, verdad? Con la piel bonita, brillante, radiante. Yo sí. Y yo estoy segura de que ustedes también. Porque todas las recetas que yo indico en este canal son probadas en mi piel. Hasta el día de hoy no he tenido ninguna alergia, no he tenido ninguna alteración. Ah, quería decirles que la receta que tengo en el canal de la harina de arroz con leche, que es para foliar la piel, también sirve para el acné. Esa receta la pueden realizar todos, todas las personas. Es para cualquier tipo de piel. Tenemos que usar el filtro solar, ya tenemos que hidratar nuestra piel, proteger, ¿verdad? Para nosotros ir previniendo las señales de envejecimiento, el acné. Y ustedes van a ver cuando lleguen a los 30 años, 35, 40, sin ninguna arruga. ¡Wow! Y joven. Es increíble, ¿verdad? Conmigo será hasta el próximo video. Bye. Bye.